Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Prende el arbolito Tiempo de amor y paz Y cariño No cambies a Cristo Por la Navidad Prepara el lechón Que sucedió a amar Tiempo de celebrar Vamos a cantar Porque Jesucristo Es la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Y lo resucristo que vamos a gozar Oye Es tiempo de amor Es tiempo de paz Unidad familiar ¡Dile! Mambo RT ¡Dile! ¡Oye, prepárate! ¡Prepárate yo! ¡Dile! ¡Oye! Llegó el tiempo de amor De celebrar Pero con Cristo ¡Es la Navidad! ¡Dile! Esto se encendió Seguimos haciendo música Pa'l reino ¡Dile! Dile que el cristiano no se goza La verdadera Navidad es Cristo ¡Dile! 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 ¡Calla! 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 Lo dijo Iba Martínez ¡Llegó la Navidad! Lo dijo Diana Luna ¡Llegó la Navidad! Lo dijo Portzuel ¡Llegó la Navidad! Lo dijo Tolentino ¡Llegó la Navidad! Lo dijo Jarson Arias ¡Llegó la Navidad! Lo dijo Ronnie ¡Llegó la Navidad! Lo dijo Vida Nueva ¡Llegó la Navidad! ¡Imambo RT! ¡Llegó la Navidad! Agarra el pavo, el pavo así Agarra el pato, agarra el pato ahí Con los pies, con los pies ¡Llegó la Navidad! 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 Felicidades para todo el mundo, para todo el mundo, para todo el mundo